...y les voy a explicar el segundo ejercicio sobre el método de Schoenberg. Los datos son A, 5 metros, B, 2 metros, B, que es 19 voltas entre P1 y P2, y la corriente es 0,090 amperios entre C1 y C2. Primero se buscará la resistencia, que es el voltaje entre la corriente, que es 19 entre 0,090, que es una resistencia de 211.11 ohmio. Después se buscará la permeabilidad del suelo, que es pi por la resistencia por B, por B entre A más 1. Después de luego despejar, se saca el resultado que dio de 1856.93 ohmio, que es lo mismo que 1.8 kilo ohmio. Gracias.